Chabamba, Tarija, todos los departamentos reciben la revista Cosa. Entonces, de pronto yo les puedo confesar así, con la sinceridad de corazón, es muy difícil hacer una sola revista con una sola portada y una nota política, entre comillas, que guste a todos. Nos rompemos la cabeza pensando que no ofendamos a ninguno de los dos, al eje troncal por lo menos, ¿no? La vida social en Santa Cruz es inmensa. O sea, tenemos coberturas todos los días de la semana y Marcos me va a dar la razón, porque en Santa Cruz de lunes a lunes hay fiestas. Sin embargo, la vida social en La Paz no necesariamente es de fiesta, pero sí con el tema de la razón y con cosas y con todos mis medios, yo recibo de cuatro invitaciones a cinco a veces por día, porque hay mucha vida cultural. Tienes presentaciones de libros, charlas, conferencias... Entonces, ¿compensa? Compensa con diferente matiz, pero compensa. Tienes presentaciones de ópera en el Círculo de la Unión, donde van cierto grupo de intelectuales. No es lo mismo, pero sí estamos presentes con la misma cantidad de vida social en los dos departamentos y Cochabamba también, en el eje central, digamos. Bueno, yo tengo una duda. Marcos siempre ha dicho que ha trabajado y que trabaja como suizo y que vive como boliviano. ¿Qué será esto? ¿Será que en Bolivia somos más indisciplinados que los europeos? Bueno, puede ser. No, te tengo que contar que yo recibí como de regalo unos ciertos valores en mi cuna en Suiza, ¿no? Que es la puntualidad, la honestidad, la seriedad. Y eso lo converso acá, ¿no? Lo cuido acá. Pero por otro lado, Bolivia me ha dado la vida cultural, me ha enseñado a bailar, me ha enseñado a tomar un rico vino, me ha enseñado a reír y me ha enseñado también a cuidar el entorno familiar. Y tú sabes que mi esposa Marlene, que me apoya bárbaramente en Santa Cruz, con ella he trabajado ahora 10 años, ella le servicio yo en la cocina. Hemos creado algo bonito y hasta creo que Marlene copió, y ella también, por su carácter, es una persona muy, muy trabajadora y muy correcta, cuidando el detalle y todo, y por eso como pareja hemos llegado a este éxito también, ¿no? Ahora, ¿tienes 5 hijos? Tengo 5 hijos, sí. Tengo 4 hijos del primer matrimonio. Muy numerosa la familia. Marlene Micaela, de 7 años, muy contento, muy feliz, y seguimos adelante. ¿Y en la casa cómo hacen, me pregunto, al momento de almorzar o de cenar? ¿Hay un menú para todos o cada uno? No, 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 más bien, te tengo que comentar que Marlene es una excelente cocinera. Ella recién terminó la escuela de liga en Santa Cruz. Su hobby es la cocina asiática e italiana. Entonces, más bien, ella me sorprende muchas veces por una comida muy, muy rico, porque te tengo que comentar que no esta comida en la Suisse la tengo esta vez hasta acá, porque lo veo ya tantos años, ¿no? Yo, que estoy 4 meses almorzando con la Suisse, no me canso nunca. Carla, a ver, 3 hijos tiene Carla. 3 hijos. Tiene una presentadora de televisión que yo la quiero muchísimo y que está en un canal amigo también y muy querido. Bueno, tenemos, como te decía, mi familia es mi equipo. Tengo a Nicolás de 19, acaba de entrar a estudiar medicina a la Univalle. Tiene, como digo, hace 2 kilos que esté estudiando porque 3 semanas y 2 kilos abajo. No, además que estudia medicina, igual que el abuelo, igual que el tío. Igual que el tío, los Tejerina tuvieron su influencia en Nicolás. Claro. Sofía, que trabaja hace 5 años en la televisión y que es una chiquita de lo más entregada a lo que son sus estudios en colegio. Y mi chiquitita Martina, que es un huracán, es la que nos mueve el piso a todos. Esa nos ha salido como que un cable a tierra para la familia. Está en un colegio medioambientalista, que es el colegio Tazagua. Y de pronto llega a la casa y nos dice, hay que comer sano, apaguen las luces. Me parece bien. Y de pronto ha sido como que tiene un cable a tierra para la familia. Necesitaban algo así también. Sí, fantástico. Hay preguntas de Elsa de Oblitas, dice. Quiere agradecerles a ambos por su trabajo y les envía felicitaciones. Gracias, Elsa. Gracias. Cintia dice, a Marcus, ¿qué institutos recomendaría en La Paz para estudiar gastronomía? Pues aquí en La Paz hay la escuela hotelera, que ya tiene mucha trayectoria. Y me imagino, creo que hay una universidad también, no sé, me acuerdo bien el nombre, que ofrece también la carrera gastronómica. Eso es un poco un tema que me preocupa muchísimo, porque yo te cuento que de nuestros 60 empleados de La Paz y Santa Cruz, si se ve mucho que haya 5 personas que han trabajado antes en la gastronomía. Quiere decir que nosotros formamos nuestro personal por el hecho que no hay muchos centros de formación profesional en Bolivia todavía. Peor aún, no existe el sistema dual. El sistema dual es que, por ejemplo, en el caso de la cocina, un chico que aprendía a cocinar, entonces trabaja 4 días en un restaurante y 1 o 2 días estaría en la escuela. Y así sacaría a 3 años un título de cocinero. Mucho más, yendo a la práctica también, ¿no? Este es el momento en que debería poner una escuela, Marcus. Eso más. Ya, veríamos. Sí, tengo de 2 a 4 de la mañana, tengo tiempo todavía. Es mi debilidad, o sea, tengo que contestar. Pero alguna especialidad. No, no sabes, yo los viernes termino la oficina, me voy a casa y la cocina es mi territorio. No quiero que no haya nadie más que yo sacando mis ollas, mis sartenes y preparo alguna cosa y vienen los chicos, hacemos un piqueíto, Orlando me abre un vinito, conversamos, es nuestro momento de encuentro. Mira, te puedo decir que cocino de todo. Hago una sopa de tortilla muy rica, una sopa de cebolla que Marcus tiene que probarla. Pero entonces, ¿qué le haces? Es por eso que no vienes, no lo vienes al restaurante, ¿ves? ¿Por qué no vienes? Yo siempre sospechaba que está yendo a otros 6 años, pero ahora me da cuenta y está en su casa, ¿no? No te traiciono. Bueno, un nuevo brindis por Carla y por Marcus. Hacemos el baúl en cada día y ya volvemos. No se muevan. Bueno, Oscarito, mucha gente llama, muchos quieren participar y preguntar a nuestros invitados. Bueno, Dío de la Paz le pregunta a Marcus, ¿cuánto potencial tiene en la gastronomía internacional la variedad de alimentos que tiene Bolivia? Bueno, tú sabes que Bolivia tiene una inmensa biodiversidad, que tal vez no lo estamos aprovechando tanto todavía. Yo invito a la gente a buscar nuevos ingredientes en los mercados. También pido el apoyo de las abuelitas que nos dan las recetas de antes, para que realmente buscamos... Que no las guarden tan secretamente. No, pues por favor, porque ahí podemos fusionar algo y hacer un poco, tal vez copiar un poco los peruanos, que en Lima hicieron una labor increíble con esa fusión de la comida típica peruana con su tenencia... China. China, sí. Entonces hicieron una... ¿Y sigue siendo Perú el segundo tenedor o el tercer tenedor del mundo? Por ahí está. Lima en sí es un centro de gourmet increíble, ¿no? Buenos Aires también es muy conocido y... Y queremos que Bolivia llegue también. Tenemos todos los herramientas tenemos acá, entonces tenemos que seguir trabajando y ligar a eso, claro que sí. Bueno, Carla, tú has logrado una empatía muy interesante también con tus entrevistados. Muchos de ellos terminan siendo tus grandes amigos y contándote cosas que por ahí no pensaban hacerles. Y eso ahora que venía recordaba, muchas de las entrevistas yo tengo que agradecerlas, porque generalmente las encuentras a las personas en el pico de un momento de sus vidas. Al pintor en su exposición, al escritor lanzando su libro, al político de presidente o de ministro. Y de pronto que esa gente que está en ese pico de su vida donde todos los medios los acosan, me diga, Carla, te dejo entrar a mi casa, te presento a mi familia, te cuento mi vida. Realmente me siento de lo más honrada porque además es una responsabilidad muy grande para mí llevar a cuestas ese tipo de confianzas. Y lo que yo hago... ¡Ay, muchas gracias! De gran juez para usted. Y lo que yo hago definitivamente es ser leal con esa confianza y tratar de buscar siempre la vista positiva, el lado positivo, que crear, tender puentes entre el entrevistado y el lector. Y de pronto, como tú dices, he llegado a tener grandes amistades. Y no solo de la revista Cosas, de la revista Fiesta, de la revista Teens, el mundo se me ha abierto. ¡Qué lindo! ¿Algo más que quiera adherir, Marcos, aunque ya no tenemos tiempo, pero rapidito? Claro, solamente que hace un corto tiempo festejó mis 100 años de vida aquí en Bolivia, gracias a Bolivia. ¿Sus puntos? Mis 100 años, porque siempre digo, 25 años de vivir en Suiza son 25 años, pero 25 años de vivir en Bolivia son como 75 años. Es tan intenso, tan interesante, tenemos tantas oportunidades en ese lindo país. Gracias por querer tanto a nuestro país, Marcos, en serio, nos sentimos muy felices. Y gracias, Carla, a hacer un brindis por ti, por habernos invitado, porque es un programa fantástico, una linda oportunidad. ¿Se han sentido cómodos? Por favor, eso es importante. Por supuesto. Eso es importante. Gracias y por un saludo. ¡Salud! 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 ¡Chao, chao! ¡Casi al mediodía! ¡Casi al mediodía!